La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, ha enviado al espacio a la primera mujer egipcia y el primer hombre portugués este jueves. La tripulación del cohete New Shepard incluía a un grupo de seis turistas espaciales. La nave despegó en el oeste de Texas y llegó hasta una altitud de 100 kilómetros antes de descender a la Tierra. Pero para asombro de todos, el viaje solo duró 10 minutos.